Ahora sí, empezamos el día de hoy esta linda transmisión, esta linda transmisión con Pochito Junior y los pochos de la cumbia el día de hoy, esta transmisión internacional y acá en el Perú también, un saludo muy especial para la gente de Estados Unidos, Buenos Aires, Argentina y Chile también el día de hoy y para todo el mundo. Vamos, el día de hoy empezamos con esta linda transmisión en vivo que dice así, vamos muchachos. Y así empezamos, somos Chile Junior y los pochos de la cumbia. Y eso, ajá, Pochito Junior y los pochos de la cumbia, que rico. Y empezamos esa linda transmisión internacionalmente con Estados Unidos, Buenos Aires, Argentina y Chile. Ajá, con la cumbia, cumbia de la abuela. Y eso, pues. Qué bonito, y seguimos, seguimos, seguimos el día de hoy esta linda transmisión, transmisión, transmisión en vivo. Somos los pochos, ajá, somos los pochos. Cumbia, como los pochos, como los pochos. Cochito Junior, en el escenario, virtualmente, el día de hoy. Con los pochos de la cumbia, ajá. ¡Eh, eh, eh! Y empezamos con los pochos de la cumbia, en esa linda transmisión, con la cumbia, cumbia de la abuela, el día de hoy, ¿ah? Y ahí viene el escenario, Pochito Junior. ¡Eso! Ya conectándose la transmisión, la gente de Estados Unidos, la gente de Buenos Aires, Argentina, la gente de Chile, la gente de México, la gente de todo el mundo, los pochos de la cumbia. Y Cochito Junior, ajá. Y ese aterrillo. ¡Síguenle, síguenle, síguenle, síguenle! Seguimos con la música. La música nunca huele, ¿ah? Y qué mejor con los pochos de la cumbia. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ebrido! ¡Ay, ay, ay, qué bonito el día de hoy! Seguimos, seguimos, seguimos. El día de hoy empezamos así, esta linda transmisión. Esta linda transmisión, acá con nuestro amigo Pochito Junior y los pochos de la cumbia el día de hoy, ¿ah? Así es, un saludo muy especial también para la gente linda de Estados Unidos. Y ya saben, a la gente de Estados Unidos, por favor, el apoyo a la cuenta CEDE 3012-5285-33. Desde 10 dólares, por favor, Julio César Pérez. Para la gente de Perú, a ver, los que quieren apoyar a esta linda agrupación, en esta linda transmisión, la cuenta de BCP es el 19-19-74-94-99-0085. Y el YAPE, 9-8-9-7-4-10-60. Están listos, mi gran amigo Javier. Buenas tardes al linda público que está conectado ya a las redes sociales. Estamos aquí, muchachos. Esta fue la sorpresa para ustedes. Y sin más que decir, vamos a contar gente que dice, ¡Loco, Loco, Amor! ¡Loco, Loco, Amor! Seguimos, seguimos, interracionalmente, ya. ¡Vamos, Cochino Junior, dice! En tu vida encontré el amor, de tu sonrisa y en la dulzura. Mujerito que está tan cerca de mí, te pido un momento de ti. Te diré lo que siento por ti. Perdí mi lugar si te digo, te quiero, disculpa si te digo, te amo, comprende mi amor, lo querido. Este loco amor, que hay dentro de mí, te amo, no puedo caer, te amo, no puedo caer. ¡Eso, Cochino Junior! ¡Eso, muy bonito! Y seguimos, seguimos el día de hoy. Empezamos esta linda transmisión con la gente de Estados Unidos. Ahí hay transmisión, ahí. Ya están ahí en la transmisión en vivo el día de hoy. De tu vida encontré el amor De tu sonrisa y de la dulzura Mujerito que estás tan cerca de mí Te pido un momento de ti Te diré lo que siento por ti Perdí no nada si te digo Te quiero disculpas si te digo Te amo, cómprate mi amor Lo que digo Te pido un poco de ti Quién es tu de mí Ya no, no puedo callar Este es un poco que hay dentro de mí Ya no, no puedo callar Ya no, no puedo callar La gente de Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina Para la gente de Barcelona, España y Europa Para la gente de Santiago de Chile Recorriendo el Perú y el mundo Pochito de Neri Los pochos de La cumbia Eso, así es Los saluditos para Magani Charo Carlitos de Independencia Ajá, con los pochos de la cumbia Seguimos con los saluditos para Wendy Eddie Esther de Independencia La gente de Independencia Con los pochos de la cumbia Con los pochos de la cumbia En la cumbia ¿En la cumbia? Ya no, no puedo callar A la cumbia Y en la cumbia En la cumbia Y en la cumbia Para todo el mundo y para todo el Perú Con los pochos de la cumbia La cumbia con los pochos de la cumbia Atrapar Por ello lejoré este amor Si no solo fue de ilusión Depreciaste mi gran amor Por otro hombre Algún día no creerás Ese amor que yo te brindé Nunca más lo conseguirás Con ese amor Las promesas Que nos hicimos Y los niños Y excelente a ellos Cuéntaselo a los niños dirán Y mi madre dónde estará Con mi bien se le diré Que su mamá Se fue pa'l cielo Cuéntaselo a los niños dirán Que mi madre no llegará Con ti que traigo le diré Que su mamá Se fue pa'l cielo Seguimos Con los pochos de la cumbia En cuenta el cielo Para muchas producciones Para... Para... Para Ruki Rata de Bratas Para Ronald Para... 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 Así es, seguimos el día de hoy en esta tinta transmisión en vivo con Pochito Junior, con Pochito Junior y los pochos de la cumbia el día de hoy. Así es, vamos a reiterar a la gente de Estados Unidos el apoyo a la cuenta El CEL, el número 3012-5285-33, así es, para nuestro amigo Julio César Pérez, así es. Y la cuenta acá para la gente peruana que quiera brindar el apoyo, la cuenta de BSP es el 1919-7494-990085 y el YAPE, y el YAPE con el número 98974-1060. Así es, seguimos el día de hoy en esta linda transmisión de Pochito Junior y los pochos de la cumbia con este gran marco musical el día de hoy. Así empezamos este gran show. Un saludo para Stephanie, para Julito Chávez, por aquí para Cristina, para David Suárez, para Pino Genguar, para Chino Zavala, por aquí también un saludo para mi gran amigo Ronald. Muchas gracias para Mora Bonita Junior, para Miguelito Nadia, por aquí también para Ander, para Gladys. Mucho cariño, de verdad, muchísimas gracias a la gente bonita. Compartan mi gente, compartan, compartan, estamos en vivo. Aquí está todo el marco musical de los pochos de la cumbia, que le salen a Pochito Junior y mi padre José García. ¡Vamos, vamos, me dice, mala mujer! Así es, vamos con ese temita que dice. Y vamos a compartir la transmisión, vamos a compartir la transmisión el día de hoy. Con Pochito Junior y los pochos de la cumbia. ¡Ajá! ¡Seguimos! Tú subiste al mar, tú subiste al mar, y te burlaste de mi corazón. Y te burlaste de mi corazón. Cuando te hubo juntos, y vivimos unidos, pero te encontré con mi mejor amigo. Pero te encontré con mi mejor amigo. No te conjuntas, no te equivocas, siempre originales, no coches de la cumbia internacional, mira lo que digas. Eso, no hay otro igual, ¿eh? No subiste al mar, no subiste al mar, y te burlaste de mi corazón. Y te burlaste de mi corazón. Cuando te hubo juntos, y vivimos unidos, pero te encontré con mi mejor amigo. Pero te encontré con mi mejor amigo. Pagará tus penas, voy a dar mi dolor, y si te esperé, y si te soñé, llorarás. Llora más, y grata mujer. Llora más, y grata mujer. ¡Chau! Seguimos, seguimos, seguimos con la cumbia cumbia de la buena. La música nunca muere, ¿eh? Seguimos pa'lante, pa'lante, con los pochos de la cumbia el día de hoy. Vamos con los saludos para nuestro amigo Jesús Alistair López Ceballos. ¡Ay, ay, ay! Para el delito Pairo, desde Roma, Italia. Saludos para esa linda gente. ¡Ajá! Y que viva los pochos de la cumbia. Para Johanna Torres. Saludos desde Milano, ¿eh? Cuando yo era pequeño, la vida me trató mal, sin querer para mi padre, yo solo me quedé. Cuando yo era pequeño, la vida me trató mal, sin querer para mi padre, yo solo me quedé. Cuando yo era pequeño, la vida me trató mal, sin querer para mi padre, yo solo me quedé. Cuando yo era pequeño, la vida me trató mal, sin querer para mi padre, yo solo me quedé. Sufriré por luchar, mi corazón sin dudar. Sufriré por luchar, mi corazón sin dudar. Cuando yo era pequeño, la vida me trató mal, sin querer para mi padre, yo solo me quedé. Cuando yo era pequeño, la vida me trató mal, sin querer para mi padre, yo solo me quedé. No, ya te sientes pierda, mi familia, mi hogar, mi familia, mi hogar. Que te ganan, que te ganan, que te ganan y ayudar. Siento bien en del mal, mi familia, mi hogar. Y si te gordo en el mal, que te tengan que ayudar. Sufriré por luchar, mi corazón sin dudar. Sufriré por luchar y te estoy sin lugar Sufriré, ya que sufriré, pero llenaré, llevaré a tu par Eso que rico para gente de independencia Saludos, hoy sufriré por luchar Sufriré por luchar Sufriré por luchar Sufriré por luchar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Y seguimos el día de hoy en esta linda transmisión En esta linda transmisión el día de hoy Vamos, vamos a mandar los saludos a él Para la gente que está conectada en las redes sociales Vamos a mandar los saludos el día de hoy De parte de los Pochos de la Cumbia Para Ronald Gallardo Buen sonido Pochito dice por ahí Para Isabel Beatriz Saludos a la gente de Pachacute Así es el día de hoy con los Pochos de la Cumbia En esa linda transmisión en vivo Para Juan Carlos Mallorca Muchos saludos para él también Música en vivo Para que sufras dice Para Miguelito de Nadie Para Ander Cruzito Salud, salud Dice Con los Pochos de la Cumbia La buena bulla Saludos también para nuestro amigo El Chino Zavala Para nuestro amigo Ronald Gallardo También que está en línea Para nuestro amiguito Ricardo Olivos Así es, padrino Los saludos de Zaperoco El Único Isabel Beatriz A la familia Mendoza Uchuya En Ica dice Para nuestro amigo Gladys Adur Así es Y vamos a seguir continuando Saludos Para mi amigo Johnny Marcos En Ica Y para Manguito Porras En la cumbre Con mucho cariño Ay, ay, ay Saludos también para María Mavi Alex Araceli del Callao Para la gente rica del Callao Chimpún Callao Con los Pochos de la Cumbia Saludos también para Jenny Gaby Carlos De Independencia Bueno, sí, atención a este Mi gran amigo Javier A la gente bonita de los Estados Unidos No se olviden dejar su depósito ahí Desde 10 dólares Muchísimas gracias El apoyo voluntario A todos mis amigos Mis padrinos Mis madrinas Y las grandes amistades Que tengo en los Estados Unidos Muy pronto llegaremos Muy pronto llegaremos Muchísimas gracias de corazón También para las promotoras Y grandes empresarios En los Estados Unidos Para el maestro Martín Marure Para Clark Con mucha cariño Para mi tío Jorge Ramírez Y todos los promotores Allá en los Estados Unidos Tengo ya que dice El aventurero Sigue los éxito Sigue los éxitos Un bandido Un bandido Para el más importante Para mí Para el más grande Para la gente bonita de los Estados Unidos Pero no sabe cuánto la quiero Yo siento a nadie por mi dinero Todavía moría y tiene entregado Y también soy correspondiente A ver tu dinero Sí, mujer y el hecho Si me llaman Todavía moría y tiene entregado Y también soy correspondiente Y seguimos con los pochos de la cumbia Que sigan la cumbia en la buena Para la gente de Chulucanas Ajá Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Para Brian Flores y Daisy González, también en los Estados Unidos, en Nueva Jersey. Por aquí también para Chiquillo Negracho, de Lavallejo, también, mucho cariño. Para Carmen, también por aquí para Harumi, allá en Guaraz. Por aquí también para nuestra madrina Ana Huiza. Para Elis Sánchez, mucho cariño, también por aquí. Para Arón Estrada, la familia Estrada, también, mucho cariño. Por aquí un saludo para la gente de Chocas, para Los Angelitos de Choca, para Posi, para Cachema, Jampi, para Turri, la gente de Chocas. Así es, continuamos, también un saludito muy especial para la gente de Enrico Rímac, que también les acompaña a Los Pochos de la Cumbia, para la familia Ardiles, para la familia Ardiles, allá en Enrico Rímac. Así es, vamos a seguir el día de hoy, vamos a seguir el día de hoy en esta línea de transmisión con Pochito Junior y Los Pochos de la Cumbia. Ahí está llegando el agua al escenario el día de hoy. Así es, vamos a reiterar los saludos también para la gente del Callao. Un saludo para María, Mami, Alexa, a la serie. Gracias. 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 de Ciro de Alegría, 2037 de parte de los Pochos de la Cumbia para ustedes profesores, con mucho cariño ¿Cuántos recuerdos en el colegio Ciro de Alegría? ¿Cuántas anécdotas? Cuando nos metíamos por el colegio nos tirábamos las peras y ahora vamos a seguir el día de hoy así es, esta linda transmisión con Pochito Junior y los Pochos de la Cumbia así es, vamos a reiterar el número C para la gente de Estados Unidos el día de hoy, el número es el 3012 52, 85, 33 la gente de Estados Unidos a ver el apoyo, así es, a partir de 10 dólares Julito César Pérez así es, para la gente peruana, para la gente del Perú la cuenta del BCP es el número 19, 19, 74 94, 99, 00 85, y el Yape, el Yape ¿Cuál es el número de los polegios? 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 Gracias. 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 ICEFM. Listo. Así es. Vamos con el número número de cuenta del BSAP del BCB de Perú, 1919-7499-990085. Así es el día de hoy. Salud muy especial también para nuestra amiga Julia Huecochea. Así es. Y en los depósitos no pasa nada, dice, con la gente de los Estados Unidos, Arriba, arriba, CEL 30, 12, 52, 85, 33 Nos estamos esperando los pochos de la cumbia El día de hoy con los depósitos El apoyo moral para los pochos de la cumbia El día de hoy en esta línea de transmisión En vivo con Pochito Junior en el escenario Así es, vamos a seguir, vamos a seguir Deleitando los saludos también para Chicho Mendoza El día de hoy Para Caterin Eisson, dice, ¿no? Gente de Chacaría de San Juan del Urigancho Para Caterin Eisson Gente de Chacaría, San Juan del Urigancho Ahí está nuestro amigo Enrique Cheche Lo máximo Vamos a reiterar a ver la gente linda de Estados Unidos Que les estamos esperando con el apoyo Al número C, a ver, 30, 12, 52 85, 33 Pura finta, creo que es la gente de Estados Unidos Nada más, ¿ah? Puro bla, bla, bla Fuera chucquería, creo La gente de Estados Unidos, no creo, ¿ah? No creo, muchachas, no me van a quedar mal Solamente de 10 dólares, Pochito, ¿ah? Nada más, nada más Como 10 soles, nada más Ay, ay, ay Así es Continuamos Reiterando los números de cuenta también del USP De acá de Perú Para la gente peruana Que necesitan, a ver, apoyar a esta linda Orquesta Internacional Los Pochos de la Cumbia El número 19, 19, 74 9, 4, 9, 9, 0, 0, 8, 5 Así es Vamos con más éxito de Los Pochos de la Cumbia Con Pochito Junior En el escenario Vamos, muchachos, a ver ¿Cómo dice este siguiente temita? 1, 2, 3, 2, 1 Para la gente matucana Un homenaje Para mirar Mi tío José Luis Maura Llano Cholo De parte de tu sobrino Los Pochos de la Cumbia Para ti Tío Cholo Maura ¿Sabes cuánto te quiero y te respeto, mi tío? Cholo Maura Allá en Coique Sí, señor Son los Pochos de la Cumbia Porque regresas Ya estás llorando Suplicando tu perdón Y que estás arrepentida Por tu estrés a tu nación Ya no te acuerdas Vaste llorando Y de dónde, por favor Para que no Todos abandones Desartiguen tu perdón Y estás tú Si ellos perdonarán A las mujeres que te engañó Que por otro amor Nos hizo llorar Yo no sé Si ellos perdonarán A las amas que lo dejó Que por otro amor Y no se perdonarán Y no se perdonó Ay, ay, ay Caragüil del Alor Y seguimos Con Pochico de Honor Y los Pochos De la Cumbia Para que sufras Con la Cumbia, Cumbia de la Abuela ¿Por qué me regresas? Si estás llorando Rogándote por favor Y que estás arrepentida De nuestra separación Ya no te acuerdas Hasta llorando Pidiéndote por favor Para que no Todos abandones Desartiguen tu perdón Salvador Llorando Llorando Si ellos perdonarán Marcha pecho A la mujer que te engañó Que por otro amor Nos hizo llorar Yo no sé Si ellos perdonarán A la mujer que te engañó No importa Nuestro amor ¡Tocanos! ¡Sancionanos! ¡De la Cumbia de la Abuela! ¡Buena, Pachico! Y seguimos Seguimos con más éxitos ¡Buena, Pachico! Con Pochito Junior ¡Para tu padrita, Pachico! Seguimos En diálogo en esa liga Transmisión en vivo La música nunca muere Nunca muere Y qué mejor con los Pochos Los Pochos de la Cumbia El día de hoy Pochito Junior En el escenario Con este gran marco musical El día de hoy Vamos con la gente De Estados Unidos ¿Dónde está la gente De Estados Unidos? La gente de Estados Unidos Pura ¡Pinta y prueba! ¡Ahorita, ahorita, 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 ahorita empieza! Todo dice que estoy Enrojado Enrojado Y no vivo soy de mí ¡Ahora! 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 Además, la gente ¡Ahora! 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 Gracias. 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 Gracias, Javier. Vamos a dar saludito para Elizabeth Flores. Muchísimas gracias. Ahí ha donado 15 dólares para los puños de la cumbia. Muchísimas gracias, Marina. Elizabeth Flores, Nueva York, la gente bonita. ¿Qué pasa, muchachos? Vamos a colaborar el apoyo voluntario. Yo no estoy pidiendo 100 dólares, ni 50 dólares, ni 200 dólares. Solamente 10 dólares nada más el apoyo voluntario, gente. Nada más la gente de Estados Unidos. O la goleña. Creo que la gente pura, fin de Estados Unidos. No pasa nada, creo, la gente o... Y para el bajista 30. No metí una troqueada, la gente, creo. Para el bajista 30, dice. 30 centímetros más. Vamos a seguir el día de hoy. Para la venida Pagali. A mí la madre me está apoyando. A Isabel también. Claro que sí, contando cariño. Saludos, vamos con los salidos. La venida Pagali. Ya trae la gallosa, las aguas, todas. Muchas gracias, Marina. Con todas las cremas. Oigan. Sí, dice, ya. Ahorita viene, dice. Para mañana. Vamos el día de hoy a ver con los saludos para... Cariely, dice. Chiara y Javier de San Felipe Comas. Para esa linda gente de Comas. Un saludo muy especial para ellos. Saludo para... Pania, Chantan y su hermano, Pelao. El Castro, Castro. ¿Qué dice, Javier? ¿Qué dice, Javier? ¡Chanto, Chanto y Dolor! Y seguimos. Seguimos con Pochito Junior. Y los pochos de la cumbia. ¡Ajá! ¡Qué rico! Seguimos con la cumbia. ¡Cumbia de la abuela! Yo no sé por qué tan triste. Si eres tú la que le diste a mi corazón. Y en ti dolor. Ahora que tú me has perdido. Yo no le habia venido. Termina su motivo. Y su mirada. Yo no he reconocido. Jorge Guerrero. Jorge Guerrero. Juan Pablo César Vendezú. ¡Sabor! Para la gente San Felipe de Comas. Yo no sé por qué tan triste. Si eres tú la que le diste a mi corazón. Y a tu ídolo. Ahora que tú me has perdido. Si eres tú la que le has perdido. Termina su motivo. Y sufrirás. Yo no te he conocido. Seguiré el camino de tu tío. Y quizás. Te doy todo por el destino. Aunque desplante. Solo ya mi dolor. Ya no te tengo. Tengo. Y siga la cumbia. Porque siempre. Por siempre seremos. Los pochos de la cumbia. Duele que le duela. Saludos para esos envidiosos. Con cariño. Seguiré el camino. Te doy todo por el destino. Aunque desplante. Solo ya mi dolor. Ya no te tengo. Tengo. Seguiré el camino. Te doy todo por el destino. Y quizás. Te doy todo por el destino. Aunque desplante. Solo ya mi dolor. Ya no te tengo. Tengo. Eso reiterando los saludos. Saludos para la gente de San Felipe Comas. Para Simeón Elisa. Siderino. De San Felipe. Saludos para Manuel Sara Saúl Brenda. De Chacaritas. Callao. Callao. La gente de Vika. Callao. Seguimos con Pochito Junior. En el escenario. Con los pochos. De la cumbia. De Chacaritas. ¡Oy! De Rico. Que rico. No va a mí. Cierro. Mi García. Solo por el voto rogaré Con bobado a punto yo estaré Dejo de rogar siempre estaré Dejo de recuerdo de la ché Pero ya no estás envenida sufriendo Pero ya no estás envenida sufriendo Rebaje la muerte para mí Dejo de rogar Dejo de rogar Solo por el voto rogaré Como bobado a punto yo estaré Dejo de rogar siempre estaré Dejo de recuerdo de la ché Pero ya no estás envenida sufriendo Pero ya no estás envenida sufriendo Rebaje la muerte para mí Dejo de rogar Seguirá envenida ¡Qué bonito! Seguimos, seguimos el día de hoy Con los saludos para Ru, Daniel Saludos para Jorge, Anel, Samir La gente de San Felipe, Gómez Saludos para la gente de Santo Domingo, Carabello Saludos para esta linda gente ¿Y dónde está la gente de Estados Unidos? A ver, estamos esperando a la linda gente de Estados Unidos A ver, con el apoyo Con el número en cero A ver, 30, 12, 52, 85, 33 La gente de Perú también A ver, la cuenta es Yape 989-74-1060 Y seguimos en el escenario De Pochito Junior y los pochos ¡De la cumbia! En esta transmisión en vivo ¡Para que sufres! Juancito Palomino Milaria Palomino José Llanas Si yo le he querido Si yo le he amado Hoy Dios mío Como me lo has quitado Siempre muy unido Por nuestro cibito Señor de los cielos Damos un consuelo Siempre muy unido Por nuestro cibito Señor de los cielos Damos un consuelo ¿Y qué será de ti? ¿Y qué será de ti? Con mi mancha pecho Muy triste me quedaron Con mi achilipú Muy triste me quedaron Píbelo con rima Píbelo con rima Ay, ay, ay La rica cumbia Cumbia de la buena De mejor con los pochos De la cumbia Coche, coche Goza la vida Vamos, requecheche Si yo le he querido Si yo le he amado Hoy Dios mío Tú me lo has quitado Siempre muy unido Por nuestro cibito Señor de los cielos Damos un consuelo Siempre muy unido Por nuestro cibito De los cielos Damos un consuelo ¿Y qué será de ti? ¿Qué será de ti? Y con mi bochito Muy triste me quedaron Con mi requecheche Muy triste me quedaron Y con mi certito Muy triste me quedaron Y con Javiercito Muy triste me quedaron Con mi pobrecito Muy triste me quedaron Y con Salvador Muy triste me quedaron Con mi pobrecito Muy triste me quedaron Con mi pobrecito Ay, ay, ay Qué bonito el día de hoy Estos éxitos De Pochito Junior Y de los pochos de la cumbia El día de hoy Esta linda tarde En esta linda Tradición en vivo Con este lindo marco musical Así es Reiterando Un saludo Para el colegio También para Chabelita Y aquí Dimas Y toda la gentita Del rápido JC Corazón De parte de los pochos de la cumbia Aquí están notando Diez dólares Mirá mi amigo Julito Pérez Junior Y Yasmín Y las pepas En Maryland ¡Epa muchachos! ¿Cómo dicen que la gente Pura finta en Estados Unidos? No creo muchachos No creo La gente positiva La gente positiva Y a esa gente Que me está cayendo De la cosa transpulenta No sé Pura finta Que no es la gente De Estados Unidos No creo No creo Muchas gracias A Julito Pérez Junior Cabecitas Y Yasmín Las pepitas En Maryland Ahora que sí También Nos informa por aquí Nuestra Marina Y se ve Que el día 15 Están llegando Los nuevos polos De los pochos De la cumbia ¡Oígame! Con todas las cremas Con todas las cremas Con mascarilla Tiene que salir Con mascarilla Polos con mascarilla Y también nos informa Que Pochito Junior Va a regalar las casacas ¡Oye! Las casacas de los pochos Hasta acá Tipo ráfaga Tipo ráfaga Los pochos Las casacas Las casacas Ha llegado dos polos Dos polos Polo norte Polo sur ¡Qué bonito! Seguimos el día de hoy En esa linda transmisión Con Pochito Junior En el escenario Y los pochos de la cumbia Que mejor hacer música ¡Bien, mi grabio! Javiercito Un saludo para Nuestro perino Burgos Ahí hay chiclayos Para Argo Negocios C y D Nuestro perino Burgos Muy pronto en Ica Para irnos Burgos Ustedes saben Que los pochos de la cumbia Somos los pochos de la cumbia No hay más Digan lo que digan No hay otro igual El resto es silencio ¡Va! 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 ¡Ay, ay, ay! Martín Marure En Estados Unidos Jorge Ramírez Clar Luis La promotora Ponseñor ¡Vamos, Chido! Nunca me sé Crecí, mi amor Siendo que soy muy feliz Porque te tengo a ti Por aquí Por aquí Chendo mirante La caras de mí Sé que voy a sufrir Porque eres todo Para mí No te alejes de mí Para mi gran amigo Mi hermanito Jaime Ibarqui Y su pequeño Con cariño Para el pequeño Tiago Che Ander La gente Chistayo Perú Nunca te sé Crecí, mi amor Porque te tengo a ti Solo a ti Solo a ti Chendo mirante La caras de mí Sé que voy a sufrir Porque eres todo Para mí No te alejes de mí Y si tú Déjame amar Me Moriría De dolor Porque será La pausa De mi muerte 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 35 33 Así es Y para la gente Perú La gente Perú La cuenta BGSP Es el 19 19 7 4 9 4 9 9 0 0 8 5 Y el Y el Yape El Yape Es el 9 8 9 7 4 10 60 El día La junta de la abuela Hasta cuando quiero que estés Tu respuesta y suéltame sí Ya no quiero más esperar Ni más tormento de amor Y que la verdad se presenta Para no seguir más conmigo 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 Pochito Jr. en escenario Llega y salita otra visión amigo Para no seguir más conmigo Para no seguir más conmigo Llega y salita otra visión Llega y salita otra visión Llega y salita otra visión Para no seguir másagonia Lowarming la visión De este mundo Amplic al sol Trabajar Gracias. 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 ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Ahí está! ¡Ahí viene la cervecita! ¡Ahí viene! ¡Va preso! ¡Va preso! ¡Jejeje! Vamos a seguir el día de hoy con Pochito Junior en el escenario y los pochos de la cumbia que mejor hacer música con esta orquesta internacional el día de hoy en esta linda transmisión en vivo, así es ahí está vamos a seguir vamos a seguir, vamos a seguir están coordinando ahí el temita, mientras tanto vamos a mandarnos saludos, los saludos para la gente de San Felipe Comas para nuestra amiga Kiara y Javier vamos a seguir con la cumbia de la buena con Pochito Junior y los pochos de la cumbia no hay otro igual eso ay, 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 ay Pochito Junior y los pochos de la cumbia para mi padrino Julito con cariño padrino Julio sabe la historia de Pochito Junior no sé cómo encontrarte y decirte que te quiero y decirte que te adoro pasó el tiempo la distancia amara bien su dinero amara bien su tormento Pequeño Pequeño San Fernando que nos va a ayudar con el camino que me busquen a la cumbia las maneras y decirte que te confía es un poco y decirte que te quale o el tiempo que es la cumbia y que te quale a la cumbia y que te muestra y que te quale y vamos a la cumbia en la cumbia un tiempo y que te quale y que te quale y que te quale Gracias. 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 Ay, yo no quiero saber que te has sido, y que yo viva, y que solitario Que sufrimiento, que no estoy contigo, deja tu orgullo, chándame conmigo Que sufrimiento, que no estoy contigo, que es tanto orgullo, chándame conmigo Recorriendo el Perú y todo el mundo, simplemente Mochito Junior, y los pochos de la cumbia Julia Quispe, en Argentina Quiero tenerte siempre a mi lado, no dejes el lugar que esta voz me falte Porque sin ti, mi ni no podía, regresa a mi, no me va a te luchar Porque sin ti, mi ni no podía, regresa a mi, no me va a te luchar Seguimos con los saludos, a ver, saludos para Martita Ramírez de Puente Piedra Saludos para Mari León de San Felipe Gómez Para Brian Flores, intensivo y salen hoy así, un cariño Busco el encuentro, un amor, ideal, que me dé esa flor, que me dé una ilusión Y que me haga olvidar, lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Muchas veces tuve yo, una mujer, que tenía gracia pero nunca un amor Ese amor de verdad, que todo, todo acabó Y con el viento se fue el amor Como el viento se fue, se fue el amor Como el viento se fue, se fue el amor ¡Epa! ¡Eh! Saludos a la gente de Matujana El día no hay presente en esta vida de la visión Para el machito de Belén Y su vecino de Arnavila En San Juan de Uruguay ¡Vamos, carna! Julio Guardamino Para Miki Para el cariño del Torito Busco el encuentro, un amor, ideal, que me dé esa flor Que me dé una ilusión y que me haga cambiar Lo que busco es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor ¡Qué bonito! Seguimos, seguimos, seguimos el día de hoy Con Pochito Junior en el escenario Y los Pochos de la Cumbia En esta linda transmisión en vivo Para ti Para el Perú y para todo el mundo Seguimos, seguimos, seguimos Desde tu casa vamos a bailar, vamos a gozar Con la rica cumbia, cumbia, cumbia de la buena Y qué mejor Con esta gran orquesta internacional Los Pochos de la Cumbia Los Pochos de la Cumbia Seguimos, querido Y la música continúa En la noche que he volvido mi vida 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 Recordando que nos conocimos Y florarnos por siempre amarnos Recordando que nos conocimos Y florarnos por siempre amarnos Recordarles volver a vivir Con Pochito Junior en el escenario Y los Pochos de la Cumbia Seguimos, seguimos Santa Luisa, italiana Santiago de Ciel Y la noche que he volvido mi vida Mirando al cielo con alegría En la noche que he volvido mi vida Mirando al cielo con alegría Recordando que nos conocimos Y florarnos por siempre amarnos Recordando que nos conocimos Y florarnos por siempre amarnos Tiene que ser así Pues nos amamos Ya lograr temor Es para el Dios Tiene que ser así Que nos amamos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 cuatro, diez, sesenta este, Junior Pochito, Pochito los números de cuenta están en pantalla, ¿no? los números de cuenta están en pantalla, ¿no? ahí están los números de cuenta también en pantalla para la gente... ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el número de pantalla, ahí está el número de cuenta ahí también para que depositen en Estados Unidos y acá en Perú, ahí está la banderita de Estados Unidos y la bandera de Perú por eso depositó nuestro amigo Julito claro, me da, ese Julito sabe, es parte de la historia de Pochito Junior, Julito ay, 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 ahora conocemos los pininos hacíamos la cagada por todas las luchas recordar de volver a vivir vamos a seguir el día de hoy, a ver, vamos con el siguiente temita vamos el día de hoy, vamos a seguir disfrutando en esta linda transmisión y ustedes de casita para que baile y goce el día de hoy hasta las últimas consecuencias con esta Orquesta Internacional, Los Pochos de la Cumbia, el día de hoy vamos con este temita que dice así sí ahí están, los muchachos están coordinando el día de hoy, están coordinando están coordinando el siguiente temita que viene para seguir deleitando a toda la gente que está en la transmisión en vivo el día de hoy vamos con los saluditos a ver mientras que coordinan el siguiente temita saludos para Javiercito y Kiara de San Felipe Gomas para la gente de Matucana vamos con este temita, a ver, vamos con este temita guardo mi lamento, guardo mi lamento con los pochos de la cumbia vamos maestro, cuando dice este voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo cumbia de la buena Pochito Jr. en el escenario y los pochos de la cumbia para que más no hay otro igual seguimos pa'lante Echera el agua que yo bebía era la muerte de mi alegría sentí orgullo cantando en ella saber lo suyo que era tan bella oye el vestido saldrá mi pecho para ninguna o evitaré mi vestido voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo voy a guardar mi lamento para jugar con este sol voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo voy a guardar mi lamento para jugar con este sol para julia mucho cariño continuamos el día hoy con los pochos de la cumbia con Pochito Jr. en el escenario la misión en vivo para ti y para todo el mundo para la gente de Estados Unidos la gente de Buenos Aires de Argentina la gente de Chile Marisolina Vela y Armando Corra de parte de México Manquino con Pochito Jr. seguimos de la cumbia que yo quería era la ley que no existía era el chiquito de mi futuro y del viento de amor me pudo voy de perdido sobre mi pecho era mi luna olvidar de mi tejido voy a guardar mi lamento para cuando en tesoro voy a guardar mi lamento para cuando en tesoro voy a guardar mi lamento en tesoro voy a guardar mi lamento con mi Tartacho buenas tardacho buenas jornadas y seguimos seguimos el día de hoy saluditos para para la gente José Guaita Carmen Choque Lucho Guaita de San Martín de Borres para la gente de Venezuela Julia Emilio Melisa Fernando la gente linda de Venezuela saludos para Vania Chantan y su hermano Pelado de Castro Castro ay 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 Pochito Junior en el escenario en esta linda transmisión para ti para todo el mundo y la orquesta internacional Los Pochos de la Cumbia para que más vamos a seguir divirtiéndonos vamos a bailar en casita con la cumbia 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 de la buena que rico para mi madrina Tanto es el amor que siento por ti no se acabaría no se borraría de ti corazón que nos tendré ni de amor porque tú serás y siempre serás lo mejor que ayer para mi mi amor ya que tú te enseñaste al saber lo que es el amor al saber lo que es el amor y nunca jamás olvidaré lo que te aprendí por ti y nunca jamás olvidaré lo que te aprendí por ti lo que te aprendí por ti mi amor reiterando los saludos para Chantal para su hermano Pedón Castro Castro saludos para Simeón Gatiza si venido de San Felipe Tomás así es seguimos en esta linda tradición en vivo con Pochito Junior y los pochos de la Cumbia para Diego Arraquiste muchas gracias por el apoyo voluntario en los Estados Unidos ahí ya están apareciendo ya están apareciendo ah mi causa artita Nueva York Juanquito Márquez antes el amor que siento por ti tocaría de mi corazón que nos dé mi mente amor porque tú serás y siempre serás lo mejor que hay para ti mi amor ya que tú me enseñaste a saber que tú la cuna me no que tú as eso que tú que tú es chicas y ¡Gracias por ver el video! Es salida tarde, así es Un saludo muy especial también para la gente que está Atrás de cámaras, ¿no Pochito? La gente que está atrás de cámaras Un saludo muy especial Un saludo para Cabezón Un saludo para Cabezón Dilla Para Carino Cochecoche Coche Cariño Para mi tío Will Mandreley Para mi carino Jolito Jolito, interpretada de moda Ese tremendo serrucho Tremendo serrucho Un saludo para Diego Arca Quispe, con cariño Saludos, con cariño, para usted Gran amigo Daniela Quispe Arca, con cariño También está por aquí mi tío Quinto Mi tío Quinto, pero que se anda a seguir en las fotos Fotográficas Ya, con mucho cariño También Isabel, también está aquí apoyándonos Mucho cariño Para todos muchachos A ver la gente que se sigue conectando a las redes sociales Muchas gracias, de verdad De todo corazón Hago el saludo muchachos Yo no pido una millonada Simplemente apoyo voluntario, nada más Siempre, acá nada se cobra 20 soles Ni 30 dólares, ni 50 dólares Acá sin cambio de nada más El único que pone precio es el bajista Acá se agarra de aferro El único que pone precio es Dios Si quieres un día te mueves, te lleves Cuando te crees hilo Entonces se cree bien, se cree bien Ya viene la teletón de Jorge Guerrero Pro patas Bueno, vamos a seguir el día de hoy con los saluditos A veces para Jorge Guerrero y su yerno Jerry García Listo para Juan Dávila y Pablito Carrión del Callao Un saludo muy especial para ellos También saludos para la linda gente Gisel Cagoric, Geico Luis de San Felipe Gómez Vamos a seguir el día de hoy con esta linda transmisión Con Pochito Junior en el escenario Y los Pochos de la Cumbia Qué mejor, qué mejor con esta linda orquesta internacional Saludos también para Agustín José, Pato Pepe De la mecánica Bello Horizonte Allá en Comas Así es Vamos a seguir el día de hoy Vamos a seguir en esta linda transmisión en vivo Esperando también a la gente Que se siga conectando la gente de Estados Unidos Y haciendo su apoyo El apoyo de la gente de Estados Unidos Con el número del CEL El 3012528533 Así es 3012528533 Son los especiales para Para mi yerno Joyce Y la Marina de Guerra del Perú Con mucho cariño Ay, ay, ay Ahí está para La Marina de Guerra del Perú Ahí está Un saludo muy especial para esa linda gente De Marina de Guerra del Perú Las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional del Perú también Que gracias a ellos Nos están apoyando en esta pandemia Pero la música continúa Un saludo muy especial para la familia Martel Para la familia Martel Que ahí nos está mirando Ya nos va a mandar las bebidas De repente la gaseosita Los nuevos padrinos De los pochos de la cumbia Ahí está Qué bonito Un saludo muy especial para ustedes Gracias por seguirnos ahí De su ventanita De su hogar Vamos a seguir Hasta las últimas consecuencias Vamos a seguir el día de hoy A ver Vamos a dar Los números De la cuenta Acá del Perú Del BCP 19-19-74-94-99-88-0085 Y el yape para que nos yapeen El 9-8-9-7-4-10-60 Vamos Ahora sí muchachos Vamos ¿Todo listo? Vamos para el siguiente temita Vamos a seguir el día de hoy Con Pochito Junior Y los pochos de la cumbia El día de hoy Por si acaso Recién empieza la fiesta Recién empieza el show ¿Qué pasa que dice Javier? El solitario Vamos con este temita que dice Con Pochito Junior Y los pochos En la cumbia Hoy recortaste el día que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque eso pone malo Y te quinto grato Hoy que a mi nuevo amigo De vez Yo me marché con ella No te hice caso En una noche veía que ella se fue Y me quedé en sanitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Y me quedé en sanitario Y me quedé en sanitario En sanitario En la voz indiscutible De Pochito Junior Y los pochos De las cumbias Que rico Y seguimos pa'lante, pa'lante Voy recordarte el día que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque ese humor es humano Y te atingirando Hoy también amigo de él Yo me marché con ella No quise caso En una noche bella Que ya se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y terminaba de siento Ya te quedo por qué Ya te quedo por qué Por qué ya se fue Muchísimas gracias Seguimos, seguimos, seguimos Que rico con la cumbia De la buena día de hoy En esta linda transmisión en vivo Con Pochito Junior en el escenario Y la Orquesta Internacional Los Pochos de la Cumbia Qué bonito Para la gente de Estados Unidos La gente argentina La gente de Chile Y para todo el mundo Que viva la cumbia Me equivoqué, me equivoqué Hasta tu amor Me equivoqué, me equivoqué Hasta tu amor Yo de ti solo recibí Una dolor a causa de tu amor Yo de ti solo recibí Una dolor a causa de tu amor Me equivoqué, me equivoqué Hasta tu amor Me equivoqué, me equivoqué Hasta tu amor Y solo sé que no volveré Para enamorarme Que sentí en su cuarga Y solo sé que no volveré Para enamorarme Que sentí en su cama Que equivocación Que era una lección Ahora te llora Cada vez no me lloran Que se no pasión Que era una lección Ahora te llora Cada vez no me lloran Me equivoqué, me equivoqué Hasta tu amor Me equivoqué Me equivoqué Hasta tu amor Y yo de ti solo recibí Una dolor a causa de tu amor Y yo de ti solo recibí Una dolor a causa de tu amor Me equivoqué Yo de ti solo recibí Ahora te llora Cada vez no me lloran De ti no pasión De ti no me lloran De ti no me lloran De ti no me lloran Ahora te lloran Cada vez no me lloran Seguimos, seguimos Chino Marín La promotora Chino Marín Se pone de moda Se pone de moda Julito Pérez Hoy en día estamos Con los uniformes Nuestro amigo Julito Pérez Estados Unidos Seguimos, seguimos, seguimos en esta linda transmisión El día de hoy Recién empezamos Recién empezamos La pieza Con Pochito Junior Pochito Junior Empezamos Seguimos, seguimos, seguimos Gracias Javier No está por nada Chévere Javier Chévere Vamos a seguir el día de hoy Vamos a seguir el día de hoy El día de hoy Esta linda tarde En esta linda transmisión Con Pochito Junior En el escenario Y esta gran orquesta internacional Los Pochos de la Cumbia El día de hoy Con este gran marco musical El día de hoy Qué más Qué mejor Que pasarla desde tu casa Listo Vamos a pasarla desde tu casa Como les estaba diciendo Desde tu casa Para que te diviertas Para que bailes Para que goces De reír por ahí De repente Para que te tomes unas bebidas Para que brindes El día de hoy Qué mejor con los Pochos de la Cumbia El día de hoy En esta transmisión En vivo Vamos maestro Saludos para Listo Vamos a seguir el día de hoy Y esa linda transmisión En vivo Siempre tomando Las precauciones Del caso Por lo que estamos pasando En esta pandemia En este estado de emergencia Vamos a mandar los saludos También a las Fuerzas Armadas A la Policía Nacional del Perú Que gracias a ellos También Gracias a ellos También que nos ayudan bastante Para tratar de no Contagiarnos del virus ¿No? De estar con esas cosas Estar bien de salud Que es lo principal La música continúa La música es alegría Y la música es vida Así es Gracias a los vecinos Más bien Gracias a todos los vecinos Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo moral Ya que nosotros Vivimos de esto Y lamentablemente Estamos pasando por Por una situación Bien crítica Pro Salud para De aquí En una semana Dos semanas Se va a venir El Pro Salud De mi hermano amigo Jorge Guerrero Una teletón virtual Vamos a seguir Vamos a seguir Le van a poner Dos patas derechas Vamos a seguir El día de hoy En esta linda Transmisión virtual Transmisión en vivo Vamos a seguir Esta Esta linda Esta linda tarde Con Pochito Junior Y los pochos De la cumbia Así es Vamos a seguir Vamos a seguir El día de hoy Vamos a seguir Listo Vamos con esta linda Muchachos Que dice así Con Pochito Junior En el escenario Y los pochos De la cumbia No sufras Para que hay más No sufras No sufras Mi amor Y seguimos Con la música La música es Alegría La música De la cumbia De la cumbia De la cumbia Vamos con el alcohol Que se va Y se va Y no huele No puede Porque te No se hace El amor A la música De la cumbia Me manda La música Y se va Ni拉 De la cumbia Ni拉 Nientially Paquitos Todos Gracias. 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 Te estás viendo Esa noche te esperaba tu llamada En el sitio que no te quedaba Y pensó con la lluvia que encontraba Chacú de ver, por ti lloraba Sigue lloviendo, lloviendo Mi amor, por ti sufriendo Sigue lloviendo, lloviendo Ahora me encuentro solo Sigue lloviendo Sigue lloviendo, lloviendo Gracias. 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 Tu primer amor Si siempre lo dijiste ¿Por qué entonces me diste? Tu vida es un pelo que me da de tu calor Y ya puedes estar contenta con tu maldad Hasta el truido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor se dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en tu habitación Tu fuego, tu perfume y tu calor Dame la muy grande en mi corazón En la primera guitarra Chochito García Con mucho cariño El muñecón de la cumbia Vaya, vaya ahí, vaya ahí Sabroso, sabroso, sabroso En el teclado Mi osito de peluche El gran Parchís Gracias Parchís En el bajo El maestro Bendezú Con cariño Ay, 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 ay ¡China Marín! Como una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Prendiendo tipo A esa mujer Ya que no hay un robo Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue A esa mujer Para la gente Buenos Aires Argentina Estados Unidos Uruguay Paraguay La gente Chile Con cariño Ay, ay, ay Como una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Pero no te impuer A esa mujer Para que por un robo Porque más fuerte Es como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca yo le he buscado Otro amor Para olvidarla Dice que ella fue La primera que no está En mi vida Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Por amor Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Sabor, sabor Sabor, sabor, sabor Con los coches de la cumbia Para bailar y gozar Ay, ay, ay Y la gente Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue bailando Con los poches de la cumbia Ay, sabor, sabor Para la madrina Luida En los Estados Unidos Marina Ríos Para Marina Manny Ríos Con cariño Marina Luida Hacenos ahí Para nuestra madrina Rosita Huaco Para el padrino Alfonso Soria Para el padrino Lácrimas Para el padrino Rambito Para Jenny Montes Para Jackie Romero Para Dimas En la empresa De transporte Es el rápido Ay, ay, ay Así Ay, 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 ay Y la gente Sigue, sigue depositando Sigue, sigue depositando Sigue, sigue depositando Sigue, sigue, sigue depositando Vamos ahí Ay, 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 ay Para mi tío José Luis Calderón Rillón Allá en Buenos Aires Argentina Para mi tío Claudio Morán En México Con mucho cariño Para el maestro Carlos Ramírez En el cielo Con mucho cariño Para el patrón Para La voz de América En el cielo Carlos Ramírez Mi vida Sin tu querer No tiene razón de ser Te sigo buscando amor Y no te puedo encontrar Acádate ya de mí Duérgale por favor Te llama mi corazón Y de la defensa Por favor Para Manuelito Rodríguez Para mi tía Pilar Para mi tío Con mucho cariño Alex Para Susi Aguirre Con mucho cariño Claro que sí Chinopilina ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Ronald Villanueva Mi vida Sin tu querer No tiene razón de ser Te sigo buscando amor Y no te puedo encontrar Armejate ya de mí Mueve por favor Te llama mi corazón De la vergüenza por favor Pero regresa Pero regresa Te ofrezco mi corazón Para ti Pero regresa Pero regresa Amor Amor Termina Me entiendo Mi amor Amor Y para producciones Tres Leyes Wilman Yoncito De Leyes Con mucho cariño Ay Ay Por lo rico Coique Más nada Más nada Más nada Ay 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 Así Ay Así Ay Seguimos Seguimos Ay En esa linda transmisión Con Pochito Junior Y los Pochos de la Cumbia El día de hoy En esa transmisión Virtual Transmisión en vivo Para la gente De Estados Unidos El día de hoy Ay Ay Qué bonito Vamos a seguir el día de hoy Con más semitas Vamos a seguir Con el momento Y de recuerdo ¿No José? Claro que sí El día de hoy De verdad Me siento muy Muy agradecido Por todas mis amistades Quiero agradecer A mis amigos A mis amigas A mis padrinos A mis madrinas Y a toda la gente De las redes sociales De verdad El día de hoy Quiero agradecer A nombre de toda mi familia musical A nombre de mis hijos A nombre de Pochito García A nombre de Pochito Junior De verdad El agradecimiento Puro y sincero De verdad Porque el día En estos momentos Estamos pasando Unos momentos críticos Con la música Pero Vamos para adelante Vamos para adelante Que las tormentas Que las tormentas No duran para siempre Claro que sí Hay que tener siempre presente eso Ya Vamos a tener Ya vamos a tener Nuestro tiempo Para poder bailar Y poder gozar Dígame Ya Y la gente La gente Sigue depositando Claro que sí El día de hoy Por favor Levánteme la morra A toda la gente De Estados Unidos La gente de Perú La gente de Uruguay Paraguay Chile Colombia La gente de Buenos Aires Argentina Claro que sí El día de hoy En animación Pochito García Después de 40 días Regresando a lo nuestro Lo que nos gusta De verdad Después de No Después de 4 meses Hemos hecho El recuatro Buenos días Quiero agradecer A estos maestros músicos Quiero agradecer Al maestro Parchís Al maestro Chochito García Al maestro Bendesú Al maestro Prachan García Al maestro Jerry García Al maestro Tato García También para Miran amigo Para el maestro Jorgeito Guerrero Para mi hijo Para Pochito Junior Yo sé que vamos a salir adelante Hijo No te preocupes Siempre con la bendición de Dios Ya Poco a poco Vamos a salir Ya No te preocupes A paso lento Pero seguro Huele medio raro Huele medio raro Ya Ya Se mete un zongorocotongo Creo Ya 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 Con el zongorocotongo Para más tarde Un zongorocotongo Ya Voy Vamos a seguir el día de hoy En esta línea de transmisión Para la gente de Estados Unidos A ver Para el apoyo Vamos a mandar el número El C A ver El 3012 Un 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 nichts Un Gracias. 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 Muchísimas gracias. De verdad muchachos, muchas gracias de verdad. ya, Dios mediante, de repente retornaremos, porque acá venía la policía y todo el ejército nos quieren meter una levantada ya, así que muchachos, muchísimas gracias a la gente bonita que se ha conectado en todas las redes sociales un agradecimiento muy especial de verdad, de mi persona de mi padre, de local los muchachos que les hablan la pocha de la cumbia y de verdad muy feliz, muy feliz de hacer todo esto porque para ustedes gente, para llevar toda la alegría a todo el mundo no solamente aquí en Perú nos ve la gente de Estados Unidos, la gente de México la gente de Santiago de Chile la gente de Buenos Aires, la gente ya en Barcelona España, en Europa, en París en Firenze, en Italia la gente bonita que se está conectando de verdad, un agradecimiento muy especial de todos los muchachos de la pocha de la cumbia y de mi padre José García, de verdad, estamos muy agradecidos en algún momento llegaremos a Estados Unidos, muchachos todos los grupos tenemos que llegar a Estados Unidos sí, pero solo con todo el grupo, tenemos que llegar a Estados Unidos o de repente el grupo UCB ya es otra cosa el grupo UCB, me imagino un saludo para tu papi, tu churro, también que tu rey Luigi García tú te vas a estar uniendo con esto, mírame tus músicos adentro ya, Raúl de este recón va, 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 va vamos, vamos, vamos muchas gracias de verdad, corazón muchas gracias a todos va saludo para Yale del Pilar, Pacheco García con mucho cariño la gente de Merino Reina Raúl Porra Baranechea la familia Pacheco para malavestar obispo en España de España también nos están viendo de nada me valió a mi quererela siempre existió la desconfianza de esto y mi amor que es tan puro más dentro que tú dices triste solitario Melba Saavedra en España de nada me valió a mi quererela siempre existió la desconfianza que es tan puro lo rechazaste sin compasión que es tan puro lo depreciaste sin compasión que ahora me quedo triste y solitario sin amar sin querer otra mujer por su valor por su mal error ya ahora me quedo triste solitario sin amar sin querer otra mujer por su mal error por su mal error por su mal querer para que nunca te equivoques conchito y uno y los conchones la cumbia del Perú para el mundo de nada me valió a mi quererela siempre existió la desconfianza este niño amor que es tan puro lo rechazaste sin compasión este niño amor que era tan puro lo rechazaste sin compasión y ahora me quedo triste y solitario sin amar sin querer otra mujer por su mal error y ahora me quedo triste y solitario sin amar sin querer otra mujer por su mal error por su mal error por su mal error por su mal error muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todo el Perú nos vamos contentamente que dice triste triste de pedir muchas gracias para Gloria Vela en los Estados Unidos con mucho cariño de parte mi sobrino Miguelito adiós amor adiós nos muestran los hogares de tu par cuida de los hijos algún día yo volveré muchas gracias muchas gracias al niño único que nos sirvió por la tradición con todas las cremas saludos a la gente madrugada dice y me está mi corazón al chale que te marchas en ese tren por favor déjame acariciarte y dame el último beso del adiós amor mío porque me estás llorando a tu región te vas a acabar con tu maleta en la mano dime cuando volverá desde hoy ella te marcha comienza para mí la soledad y para ti que le abandes de mi pie que muy sola me encuentro en la estación que te marchas en ese tren por favor por favor no lo dan acariciarte y darme el último beso del adiós amor mío porque me dejas llorando te refiero que te vas a acabar con tu maleta en la mano y me cuando volverá adiós 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 cuide bien a los niños con los niños volveré desde hoy ella te marcha comienza para mí la soledad y para ti que le abandes de mi pie que muy solo me encuentro en la estación y para ti que le abandes de mi pie que muy solo me encuentro en la estación gracias y para ti que le abandes de mi pie que muy solo me encuentro en la estación para mi amor Vicky Vargas el amor de mi vida con mucho cariño muchas gracias muchas gracias a esa linda gente que estaba en la televisión en vivo la gente de Estados Unidos será hasta la próxima con Pochito Junior y los pochos de la cumbia